En el Teatro Bayamo ensayan músicos, cantantes y actores. Ellos protagonizarán el espectáculo Sinfonía Condenada, una iniciativa que surgió hace ya algún tiempo y echó a andar desde octubre anterior. Es la historia de una clase magistral que va a impartir un maestro importante, renombrado de la música, y empiezan a suceder muchas cosas ahí, muchas locuras, y al final se descubre algo especial, o sea, es un espectáculo que va hacia la sensibilidad, es un espectáculo que va hacia que no hay que ver a la gente por fuera, sino por dentro, y de eso va, de los sentimientos de la gente, del amor de la gente por la música. Hoy se juntan aquí quienes asumen roles principales en la apuesta. Es este un trabajo complejo y divertido, donde la retroalimentación entre creadores deviene pilar de buen hacer, y si por casualidad las circunstancias cambian a la hora del ensayo, entonces se aplican alternativas. Yo tenía mucho temor de enfrentarme al trabajo con la orquesta, sabes que estamos haciendo, Javier y yo, un trabajo muy fuerte con el tema de la música, del espectáculo, que es fundamental, y ha sido muy bonito poder trabajar con los músicos, con tantos músicos a la vez, y también el proceso de preparación mío para asumir este personaje dentro del espectáculo ha sido profundo, duro, pero ha sido también agradable. La experiencia ha sido completamente nueva y muy aportadora, tanto para mí como para la orquesta, porque desde un primer momento sabíamos que iba a ser muy difícil tratar de imbricar la música de concierto y el humor, y sí, ha sido muy difícil, pero ha sido muy divertido a la vez, porque cada ensayo vamos descubriendo nuevas cosas, y viendo la manera de llegar al público con esta música seria, desde la visión de Quique, que no es que lo tire a broma, pero la vinculación que ha hecho del humor con la música de concierto creo que sí va a funcionar y a nosotros nos está gustando mucho. Sinfonía Condenada será el primer espectáculo de su tipo concebido en suelo granmense. El mismo tendrá su estreno los días 26, 27 y 28 de agosto en el Teatro Bayamo de la Ciudad Homónima. Jacqueline Pérez, en directo. Gracias. 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 Gracias.